Y desafortunadamente acaba enseñándose a valer con un lenguaje de formas. Por ejemplo, andeo. Entonces, para nosotros, para mucha gente, andeo significa esto, este jeroglífico, lo pintarías así, o plie, ¿están de acuerdo? Es la forma plie o handiun, cuando en realidad la codificación no es por su palabra rara, no son formas. Andeo significa hacia afuera. Plie significa plegar, doblar. Plie significa extender. Y entonces, cambia la forma en que el cuerpo lo asimila. ¿Eh? Claro, lo asimila, lo escucha, lo entiendes. A ver, no es un lenguaje extraterrestre, es danza, es movimiento, es cuerpo. Copia. Antes de aterrarte por esta capa de la tradición, de la terminología, de la técnica, antes de petrificarte, copia. ¿Sí me expliqué? Está padre de esa manera. Después vas trabajando a la técnica, a la técnica se va puliendo, perdón, el primero que hice una vuelta debe haber quedado horrenda. Hasta que perfeccionó el barniz y todo, se me acuerdo, es igual. Y por otro lado, usted queda espasmado y tu cuerpo solo se tensa. Desahogo. 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 ¿Eh? Desahogo. Señálenme los que les dije que hemos, ¿qué onda? Y, ¿algún otro? ¿Conciencia corporal? Sí, ¿en nuestra? ¿Tienes resonando? ¿Tienes tu propia disfunción, conciencia corporal? ¿El inércico? ¿El nervioso? ¿Y se va a la nerviosa? ¿Tienes tu propio disfunción, conciencia corporal? ¿Todo? ¿El infante? ¿Algo? ¿Darte cuenta de tu interior? Eh, proposición, autoconocimiento, humildad, y puse resistencia emocional. Resistencia. Sucede, fíjate, que yo mucho con mis alumnos, obviamente llegan un día de buenas, otro día felices, otro día enojados, otro día... Y tiendo a ser bastante perceptiva para saber que algo, algo viene distinto. Y siempre les digo, usa la emoción. Y siempre les digo, usa la emoción. Identifica tu emoción. ¿Qué emoción estás haciendo? Y usa la emoción. Y usa la emoción. Entonces, a lo mejor un día te pongo el Tandiu, o el gran Batman, y dices, gran Batman, ¿no estás curioso si es un gran Batman, gran Batman? O sea, usa las tensiones, esta proyección de... Miren qué bonito se lo sentiste. Proyecto, pero proyectas porque haces una relación al piso, ¿de acuerdo? Y proyectas tu mirada porque tienes conciencia del atrás. Proyecta para allá y proyecta para allá, si quieres, pero proyectas para allá, pero proyectar para allá sin una resistencia aquí. Aquí proyectas hacia el lado opuesto. ¿Sí me explico? Pero estos son los principios. Y tener muy presente que son secuencias de movimiento. Es secuenciación. No son formas. Son traslados. ¿Sí? Me parece que observar la técnica Valé, la técnica de Valé, desde esta perspectiva, nos ayuda a no sentirla tan lejana de nosotros. ¿No? No. No es esa técnica creada en la corte del siglo XVII de Luis XIV. Que es para los élites. A una élite que tiene ciertas... Talento. No. Esto no. Porque todos tenemos un cuerpo y todos tenemos un cuerpo. Todos. ¿Sí? Y no las hace más... Son movimientos. O sea, es movimiento. ¿Cómo llego? ¿Cómo lo abordo? ¿Cómo voy interaccionando con mi propio cuerpo y el espacio y nosotros? Y la musicalidad, por supuesto. Entonces, siento que la hacen más... Más asible. Más amable. Más... Menos... No soy suficientemente bueno para una técnica de Valé. ... A ti nunca vas a orar una vez... ... ... ... ... Pero... Pero la técnica sí es para todos. pliego, pliego, pliego y ahora, dejo el talón en el techo levanta, eleva eso, suspende el piso del pie y roto desde acá, ¿quedó claro? y cierra en el esto porque si le pongo presión al pie es una acción del pie el pie responde releve en primera subo codos por debajo energía relación eso es fue más fácil hay una relación está establecida aquí falta un nivel de tensión en este punto y este aquí se conecta con este equilibrio dinámico no lo pienses baja tu mirada no lo hagas por partes ok ¿cómo se siente en el cuerpo? ahora cuéntenme ¿qué experiencia tuvieron en este primer acercamiento a lo más básico del balón? que es el aldeor el plié el apuntar el pie el relevar todavía no metemos por debajo siempre acomodo del cuerpo todo el tiempo equilibrio todo el tiempo ¿ok? movimiento con conciencia no hay presión y tensión no hay presión no hay tensión ¿por qué? porque después de que usted nos aclaró las dudas de que todo debe de haber un equilibrio entonces hay un movimiento que se equilibra el cuerpo hay otro movimiento que se equilibra hay un reequilibrio contigo ¿sí? al poner al pedirles que pongan la atención en la progresión y por lo tanto en el diseño corporal ¿dónde está puesta nuestra atención? en el en el si en el movimiento en que la secuencia debe de ser fluida en la fuite es el movimiento porque hay una progresión forma, progresión diseño, progresión ¿de acuerdo? el ballet la técnica del ballet te permite ir poniendo retos y retos ¿no? podrías decir yo podría pienso que es bastante infinita la posibilidad de combinatoriedad si combinamos direcciones espacialidad movimientos de cabeza híjole es tremenda yo no puedo prever yo no puedo visualizar donde termine porque cada vez que cambias una posición una dirección una no puedes hacer el yete aquí pero puedes hacer el yete con la cabeza al lado pero puedes hacer un yete o sea híjole yo a veces lo veo bien infinito aunque el infinito no lo sé entonces es bien bonito para mí por eso estoy enamorada de esta técnica que puede ser siempre puedes tener retos y yo creo que en la en la construcción de conocimiento en el desarrollo en el gozo en la posibilidad en la posibilidad de gozo de tener retos alta o sea con una posibilidad de ser alcanzados es delicioso sino que aburrido si todo fuera siempre igual gobierno de México gobierno de México en la posibilidad de ser alcanzado en la posibilidad